De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Confiando en el Señor siempre? ¿O no? ¿Yo sé más que el Señor? ¿Cuál fue la actitud de Pedro ayer? En la pesca milagrosa Qué ejemplo, hermano, hermano querido Qué ejemplo para ir terminando Este Evangelio de Juan Y tenemos cumplidos los cuatro Evangelios Ya hemos, durante estas gotitas de amor Estas gotitas del Espíritu Santo Esta buena nueva de Cristo ¿No es cierto? Nos va ayudando Aquí Aquí Ya hemos completado estos cuatro Evangelios Que hemos tenido salud Hemos también hablado de partes del Nuevo Testamento Del Antiguo Testamento Qué lindo Alguien me decía Hermana, qué rico Gracias por esa inspiración del Espíritu Santo De ir cada mes Dándonos una parte de la Biblia Porque de repente a nosotros nos cuesta A mí no me cuesta leer Y otra me decía No tengo la Biblia Pero ya he ido anotando Anotando Y de repente leo Mira aquí Qué lindo Gracias, Señor, por eso Así que Como último día de mes También Ya Hacemos nuestro recuento ¿Se acuerdan? Que el primero dijimos Que le íbamos a prometer al Señor Ser un poquito mejor que el mes pasado Bueno Hagamos un recuento ¿Cómo estuvo? ¿Me acordé? ¿No me acordé? ¿Qué cosa, Señor? Tengo Te pido disculpas Perdóname, Señor Mira Y que también el Señor me muestre Qué actitud es tu negativa Qué cosas dije Quería a los demás Porque yo este mes Hoy Mira cómo me hirieron Mira lo que me dijeron Bueno, y Y tú también ¿Cuántas personas hay Durante este mes En este recuento Dirán Hoy, mira Todo lo que me dijo Bueno Y si tú puedes Llama Conversa De alguna forma Mira Durante este mes Tuvimos estas cositas ¡Ah! ¡Astrevámonos! Seamos humildes Y vamos a poder ver Reconociendo Esos errores Esas cositas ¡Ay! Si están leceritas Y que esa lecerita Si no la No la termino al tiro Como decía el Padre Harry Quien para descanse Que la lepra ¿Por qué? El pecado venial Esas yayitas chicas Son como la lepra La lepra La primera chiquita No, si no la notamos ¿Y para qué? Si ni se nota Y con el correr del tiempo Te mata el cuerpo Bueno Esos errores chiquititos Esos pecados veniales Que no solucionamos En un momento dado Es como Esa bolita de nieve Viene el aluvión Pero que no era Partió así chiquitito Y Satanás quiere eso Que tú dejes eso chiquitito Que no tiene importancia Porque sabe Que va a ir creciendo Y te va a destruir ¿No? Así que Buen examen de conciencia Un poquito Ojalá en familia Con lo que vivamos Veamos ¿Cómo estuvo este mes? ¿Ah? Bueno Y mira Terminamos hoy día Con Juan Y dudaba ¿Lo pongo o no lo pongo Esta conclusión? Pero yo creo que sí Porque mira Lo que nos dice Juan en su conclusión En Juan 21 24 El final de su evangelio Este es el discípulo Que da testimonio De todas estas cosas Y las he escrito Y nosotros sabemos Que dice la verdad Jesús hizo muchas otras cosas Si se pudieran escribir Todas Pienso que en el mundo entero Cabrían los libros Palabras Aquí está Hermana, hermano querido La verdad Que él dice Créanlo Yo lo vi Yo lo palpé Lo que estoy escribiendo aquí Es verdad No es un invento Ya Yo lo viví Y si se pusiera Todo lo que Jesús hizo No cabrían los libros En el mundo Entonces Hermano Que quiero Que a lo mejor el Señor Hoy quiere atestiguar Que creamos Que es verdad Que no es un cuento Como mucha gente quiere decir Es verdad El Señor vino Históricamente está Ya Murió Murió Ahora dice De la resurrección Ay Si Jesús no hubiera resucitado Dice Juan O sea Pablo Van a nuestra fe Seríamos como campanas Que no suenan No tendría ninguna razón La muerte de Jesús Sin la resurrección No tiene razón de ser Él se muestra Les dice Tóquenme Denme de comer Lo hemos estado viendo Hemos estado viendo a Tomás Ya Que dice Sí Señor Yo creo Claro Le dice Tomás ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Ah Porque me has tocado Pero Bienaventurados Lo que sin ver Creen Y ese eres tú Eso soy yo Así que hermano Hermano querido Ninguna duda Que Satanás No te ponga ninguna duda Creo en el Señor Es bien Y lo has vivido Y lo hemos vivido Todos de una u otra manera Que de repente Momentos negativos Perfectos Pero lo importante Es que el Señor Está vivo Y junto Amén Amén Yo quiero nacer Del agua yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer De nuevo, oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Oh Señor, yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu